Bueno Julián, sin dudas comenzando a tener contacto con la pelota, hoy la práctica de fútbol oficial. Sí, bueno, después de mucho hincapié en la parte física, por primera vez vamos a hacer contacto bien con la pelota, así que esperemos que salga de la mejor manera. Después de dos semanas duritas de físico, ahora comienzan a tener contacto y a comenzar a aflojar esas piernas con la pelota. Sí, yo creo que eso va a ser lo más complicado de cara al lunes, el aflojar el trabajo físico en dos entrenamientos fuertes en trabajo de pelota, así que vamos a tratar de ablandarnos lo antes posible para llegar al lunes de la mejor manera. ¿Cómo estás sintiendo esta pretemporada vos, que la necesitabas después de varias temporadas con lesiones? Sí, la verdad es que me siento muy muy bien, hacía más de dos años o dos años que no podía ser una pretemporada completa, la verdad la pude hacer, y la verdad que me siento desde la parte física excelente, como hacía muchísimo no me sentía, así que ahora a tratar de acompañar eso con la pelota y volver a estar 10 puntos físicamente para cuando empiece el torneo. Bueno, faltan varios días, ¿no? Una semana, un mes todavía para el inicio del torneo, y el próximo lunes se juega un amistoso, y precisamente nada más y nada menos que con estudiantes. Sí, yo creo que ya empieza nuestro torneo, empieza el lunes, ya tenemos que empezar a delinear lo que quiere Roque y volcarlo dentro de la cancha, sabemos lo que significa este partido para la gente y para nosotros también, así que amistoso, sí, va a tener el nombre nada más, porque para nosotros es como el comienzo del torneo. La espina, ¿no?, de los cuatro clásicos que se han disputado en el torneo pasado y que no la han podido ni siquiera sacar un empate, ¿no? Sí, es cierto, esa espina es la que tenemos todos, pudimos sacarle un poquito esa mufa en el último partido en el torneo, en el que los dos presentamos varios jugadores de argentino, pero como decís vos, tenemos que por este torneo empezar a dar vuelta la historia y que no se repita lo que se repitió en el campeonato pasado, que como decís no pudimos sacar ni un empate en los cuatro clásicos. Muchas gracias. Gracias a vos.